bueno aquí tenemos el equipo el nombre jugadores nombre frank pedro marlon mikey harry rigo alberto oscar bueno y su compromiso es de exhibición contra qué equipo el equipo de los de los de aquí exacto de la amiga la y bueno aquí está un muchacho que ya éste va a hacer un partido de exhibición acá para mientras se juega la gran final aquí en el estado de roberta río entre el santos y el villanueva ya lo muchísimo más allá usted ya lo vieron ahí en la presentación que hicimos en la segunda cancha y ya estamos esperando a ver si se reporta el villanueva de pronto estará reportando el santo y el villanueva acá ya están los jugadores haya preparándose el también podemos ver apreciar el número 10 así es que ya pronto aquí esté en la cancha roberta río tenemos las acciones de la gran final de la soccer master cloud en la liga peruana aquí en el roberta río ya éste ya tenemos éste ya bastante están todos los equipos presentes así que estamos en los comentarios del equipo de joni que se unió el american airlines se unió con el equipo de equipo de inca para formar ahora éste para estar digamos los dos juntos en la vamos a ver en todas las acciones de allí de la próxima temporada ya que hoy estamos terminando concluyendo nuestra gran final aquí el rubén de río donde está la sección de fútbol con luces este día sábado todos los sábados aquí presente y aquí está yo que está este los juegos 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 ya está preparando allá para el otro partido vamos a ver que éste yo creo que bueno que puedes anunciar ahí esté ahí hasta matar los equipos de exhibición verdad incluyendo tu equipo son los papis aquí vamos a jugar a finales de villanueva y el club santo un partido emocional una hora puntual a gracias a dios lo estamos manejando de esa manera tengo entendido que este no es la primera vez que se encuentra en villanueva contra el santo bueno este vamos a ver qué pasa con villanueva va a estar muy interesante ya que tenemos al santo que un equipo de mucho de mucho aguante de mucho empuje y también tenemos al villanueva que un equipo bien realizado este que siempre está ahí con sus jugadores este como dicen bien disciplinado son dos equipos diferentes en cuanto a cómo juegan a fútbol y eso es lo que va a estar aquí emocionante hoy no es primera vez definitivamente no es primera vez ni será la última que estos dos grandes protagonistas estén aquí presentes en una final de la Soccer Master Club Inc. la liga peruana aquí en Rubenderío si no me equivoco aquí tenemos ya listo también este cronómetro para ver la hora que comienza los pechichos apenas se están uniformando y queríamos mencionar la fecha según nuestro reloj aquí tenemos que es octubre 8 este sábado 8 de octubre bueno dos días prácticamente después del huracán que estuvo acá en la parte sur de florida y está y se va a jugar definitivamente gracias a dios no pasó nada aquí en el sur de florida y aquí en la calle está muy bien y esté ya pronto este ya un hecho ya están allí preparados uniformes ya los señores árbitros también están preparando al otro lado ya los dos equipos que tienen partido de exhibición ahí ya están ya también ya están listos así es que la actividad claro va a estar más que todo concentrada en esta parte de la cancha aquí está ya el señor árbitro este llamando ya la primera llamada primera llamada verdad para los partidos de allá o la final bueno aquí su nombre por favor aquí tenemos a don víctor que va a estar haciendo las llamadas oficiales como árbitro árbitro principal verdad ok muy bien aquí tenemos otro señor árbitro muy bien vamos a estar preparando la primera llamada viene el pitazo ahí vamos a ver si ya lo equipo ya se esté el número de villanueva siempre se concentra por allá al villanueva aquí el costado vamos a ver si podemos apreciar algo de alguna actividad y del equipo bueno no sé sabemos los por favor venga con uniforme rojo vamos a ver con qué se va a presentar hoy con qué uniforme al santos allá vemos un par de jugadores bueno éste tal vez se ha concentrado nunca se sabe estos jugadores tienen la costumbre de concentrarse con su director técnico y presentarse a la cancha ya para el partido ya bueno va a ser temprano esta final no va a ser temprano sí y aquí tenemos el señor el señor árbitro también su nombre por favor mario leandro ha quitado mario bueno a la orden y así es que ya están los tres árbitros listo ya los señores árbitro listo ya éste ya va a continuar la llamada bueno aquí hay un jugador ya éste ya se está aproximando los jugadores si no me equivoco poner al villanueva se ubica en este sector siempre los azul y blanco probablemente sean bien azul y blanco hacia el vía nueva ok bueno estamos correcto este definitivamente estos jugadores son los de villanueva aquí este vamos si tenemos la oportunidad de entrevistar a alguno de ellos rapidito a ver este número 3 tu nombre por favor qué posición juega de vengo a tirar del hecho está listo para hoy seguro seguro que sí la séptima octava de la vencida bueno les damos suerte hombre gracias porque que la meta muchas ganas ahí bueno vistiendo ahora el color azul azul y blanco el villanueva creo que ha cambiado de informe o hasta que tenemos otro gran jugador aquí el villanueva tu nombre por favor ahí bueno muy bien así es que como está como te dice para hoy este ahí andamos con ganas bueno definitivamente va a estar muy bueno ya los muchachos están aquí esté preparándose ya calentando a ver señor director técnico había unas cuatro palabras necesitas yo sé que usted siempre está concentrado ahí lo que usted quiere decir solamente puede decir muchas gracias ya al final lo venimos a entrevistar para futbol local puntocom bueno este tenemos entendido que este partido contra el santo viene siendo cualquier número de partidos en las finales son como cuatro seis que se ve el final que ha tenido verdad más que seis finales bueno y el compromiso ahora es ganar no? claro que sí ah bueno pues siempre se debe ganar bueno me imagino que ya usted está preparando el mismo orden siempre todos los jugadores siempre puntuales verdad y todo claro que sí estamos listo para el juego es decir como estamos hablando el villanuevo se caracteriza por ser un equipo muy disciplinado y vamos a ver si es que tanta gana le mete hoy ahí al santo para bueno el partido va a ser tremendo para nosotros siempre todos los partidos son finales exacto porque todos los equipos nos quieren ganar si es el equipo ganando no puede dar un resumen de su viaje a California el viaje a California fue exitoso exitoso porque se ganó la copa exitoso porque nadie se golpeó porque nos divertimos nos reunimos con los hondureños que esa es la meta importante además del trofeo y el campeonato es la amistad es la amistad en lo principal y esperamos ahora pues prepararnos para Boston y poder tener el mismo objetivo de ganar y traernos venir en el vuelo feliz porque lo más lindo venir en el vuelo feliz bueno felicidad y también fútbol local le manda muchos saludes a toda la comunidad hondureña allá de California nosotros crecimos en el fútbol local casualmente viene de California y casualmente conocemos todo el equipo de California todo el equipo hondureño de California de Texas gracias así es que felicidades también por ese viaje y por ese triunfo gracias bueno ya ustedes bien escucharon ahí Villanueva en su compromiso en su triunfo nacional en su visita a California este con su triunfo entre el trofeo buena representación de parte de Miami donde cada año se reúne la comunidad hondureña en una ciudad específica y para esto a estos partidos que llegan digamos equipos de todas partes de Estados Unidos y es un evento muy importante así es que vamos a ver le deseamos suerte a Villanueva en este compromiso y vamos a ver que pasa aquí muy competitivas las acciones por supuesto vamos a ver Crisanto por ahí bueno ya regresamos unos minutos